¡Hola, hola mis preciosas y preciosas! Bienvenidas a su canal, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo tres ideas de outfits usando el tono mostaza, unos outfits muy muy casuales, pero para que andes linda con el tono mostaza que a mí me encanta, perfecto para otoño. Y bueno, espero que te gusten, sabes que es con mucho mucho cariño. Al igual, si tienes alguna petición de outfit, déjamelo saber en la parte de abajo. O igual, no sé qué tipo de videos quieras ver si no quieres ver outfits, si quieres ver maquillaje, no sé, cualquier tipo de sugerencias son bien aceptadas, así que en la parte de abajo me encantaría que me las dejaras. Al igual que te pido una disculpa, mi sobrina ya saben que ya no me graba, ahora es mi sobrina y pues aún no lo estoy enseñando, pero sinceramente aún mueve mucho la mano, aún hace los videos un poco cortos, aún no quiere que yo me mueva mucho, así que discúlpenme, pero poco a poco se va a ir enseñando este muchacho. Y bueno, muchas gracias por todo su apoyo, saben que me pueden seguir por Facebook, por Instagram y por Snapchat. Cuídense, espero que se encuentren muy muy bien y nos vemos en el siguiente video. Bye! Mua! Súper bonito, con pequeños detalles de mostaza. Las rayas en todas las temporadas son muy fuertes, así que de esta brusa las llevo con unas pequeñas rayitas en tono mostaza, que hace un otoño súper perfecto de rose, con estos pantalones gris de Forever 21 y los zapatos mostaza de Aldo. Me gusta mucho porque como digo, siempre las rayas van muy bien y siempre encuentras una en todas las tiendas a un precio súper económico y si tienen unas rayitas mostaza van a venir genial en este otoño. En este tercer y último outfit vamos a encontrar un poco más de mostaza, un outfit más abrigante para esas tardes frescas de otoño y bueno, estoy llevando este cardigan de H&M con esta blusa delgadita de tirantitos de Forever 21, con los mismos jeans de H&M y los botines de una tienda local, que lo hacen un outfit totalmente otoñal, fresco, lindo, cómodo y muy muy sutil. Me gusta muchísimo. Gracias.